Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este vídeo quería enseñaros estas gafas que me he comprado, que ya las enseñé en Twitter, que es de una marca que se llama Blenders. Está especializada solo en gafas de sol, es decir, que tiene protección solar, porque es una óptica la que la hace. Y yo estoy súper contenta, porque la calidad es muy buena. Estas en especiales me han costado 23€ y lo mejor de esta página web es que te lo traen al día siguiente. O sea, yo me las compré, paso un día y a la mañana siguiente ya estaba el cartero en mi puerta con las gafas. Y eso, ninguna otra página web te da esa facilidad ni esa rapidez del envío. Y el material de las gafas es perfecto, te trae una funda, un cartoncito, unas pegatinas de regalo. Así que si estáis pensando en comprar unas gafas de sol, yo os recomiendo muchísimo esta página. Os dejo los enlaces en la caja de descripción por si queréis pasar a verlo.